Economía y Finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas Con el objetivo de apoyar a los peregrinos en su ruta hacia la Basílica de Guadalupe y acompañar su camino, Nacional Monte de Piedad estableció tres puntos de apoyo, dos de ellos en las carreteras México-Puebla, uno más en la México-Pachuca, así como tres centros de hidratación en la Calzada de Guadalupe. En dichos puntos se brindará atención médica, hidratación, alimentos y servicios sanitarios de manera gratuita. Este es el quinto año consecutivo que la institución prendaria, líder del país, ofrece apoyo a los peregrinos. Entre 2002 y 2015, Nacional Monte de Piedad ayudó a más de 490 mil peregrinos, por lo que este año, y derivado de su esencia asistencial, vuelve a poner en marcha este proyecto, esperando contribuir con el peregrinaje de más mexicanos. Este año se espera apoyar a 120 mil peregrinos en sus seis centros. Los centros de apoyo estarán habilitados del 10 al 12 de diciembre. Para Economía y Finanza, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.